Jóvenes y señoritas, bienvenidos a la clase de comunicación para estudiantes de cuarto año de secundaria. A mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y vamos a recordar que estamos haciendo el análisis de la oración simple. Y en este caso estamos viendo la estructura de la oración simple. La clase pasada analizamos lo que es el sujeto. Las clases de sujeto y los modificadores del sujeto. Vamos a recordar las clases del sujeto antes de hablar del predicado y su estructura. Las clases del sujeto eran sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Cierto? Y recordábamos que el sujeto tiene un núcleo y el núcleo del sujeto es un sustantivo. Ese núcleo del sujeto va acompañado con modificadores que son de tres clases. Modificador directo, modificador indirecto y aposición. Hoy vamos a centrarnos en la segunda parte, en la otra parte de la oración que es el predicado. Y para ello nosotros debemos recordar qué es el predicado. El predicado es la palabra o grupo de palabras que constituyen, dice, el contenido de la oración. Dicho de otra manera, es todo lo que se dice del sujeto. Si el sujeto es de quien se habla en la oración, aquí vamos a leer hoy. Luis ensayó. Luis es el sujeto. ¿Qué se dice de Luis? Que ensayó. Entonces, eso es mi predicado. Por eso dice, es la palabra o grupo de palabras, ¿no? El sujeto es lo que se dice. Aquí, Luis ha ensayado. Luis tuvo que ensayar. Eso es el predicado. Lo que se dice del sujeto. Ahora, en el predicado también hay un núcleo. Hay algo especial, hay algo esencial. Y lo más importante del predicado es su núcleo. Y ese núcleo es el verbo. A diferencia del sujeto, que es un sustantivo, en el predicado el núcleo es un verbo. Y ojo aquí, que el verbo se puede presentar en las tres formas. Puede ser simple, puede ser compuesto o puede ser perífrasis verbal. Aquí tengo el ejemplo. Luis ensayó. Aquí el núcleo del predicado es simple. Está presentado en una sola acción conjugada. Ensayó en tercera persona, en tiempo pretérito, en modo indicativo. ¿Cierto? Ahora, voy a ver aquí. El verbo compuesto. El verbo compuesto, nosotros sabemos ya cuarto año de secundaria que se puede formar de dos maneras. Ya no de una. Esto es para segundo, para primero. Cuarto año. Puedo conformar con el verbo haber más un participio. O puedo conformar con el verbo ser más un participio. ¿Está bien? Es, por ejemplo, es comprado. Si yo digo es comprado es del verbo ser, ¿cierto? Es comprado más un participio. Pero digo ha ensayado, en este caso es del verbo haber. Ha ensayado. De esas dos formas, así se forman los compuestos. Un auxiliar del verbo haber o del verbo ser más un participio. Recordamos los participios, terminan en ado, i, do, so, to y cho. No, los participios son verboides o verbos no conjugados. Ahora, la tercera clase de verbos se llaman perifrasis verbales. Y las perifrasis verbales generalmente van formados por un verbo conjugado, un nexo y un verboide. Sea infinitivo, sea participio o sea gerúndio. Pero el secreto es que el primer verbo tiene que ser un verbo conjugado. Eso es lo más importante del predicado, el núcleo. Y el núcleo es el verbo. ¿Está bien? Ahora, vamos a ubicar en este ejemplo, ustedes lo tienen, en la página 59. ¿Cierto? ¿Sí o no? Voy a preguntar aquí al primero de la lista que es el joven de la cruz. Joven de la cruz, dígame usted, este ejercicio está en la página 59. 59, sí. Excelente. Por favor, quiero que me ayudes leyendo este texto. Lo que provoca el aumento de huracanes, inundaciones, olas de calor, este, el aumento de las temperaturas provoca más lluvias torrenciales. Estas reproducen mosquitos e insectos transmisores de enfermedades. Estos mosquitos han llevado enfermedades como la malaria a zonas más altas. El 30% de esta especie podrían extinguirse. 280 especies de plantas y animales están migrando hacia los polos. Estas especies buscan clima más frío para su supervivencia. Muchísimas gracias, joven de la cruz. Y ahora me va a ayudar la señorita Mara Ilefne. Mara, vamos a ubicar los verbos en este ejercicio para todos, jóvenes y señoritas. Todos ya vayan buscando. Cuando te toca participar, ya tienes tu respuesta. ¿Está bien? Ahora sí. Voy a pedir a la señorita Mara. ¿Cuál es su verbo para usted, señorita? Yo, 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 yo. Aquí, 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 aquí. Excelente. La señorita me dice que han llevado es un verbo. Señorita Mara, dígame usted, ¿en qué forma está presente este verbo? ¿Es simple? ¿Es compuesto o es una perífrasis, señorita Mara? Perífrasis. ¿Es una perífrasis? No, señorita Mara. Muchísimas gracias. Pero vamos a ver que este verbo es compuesto. Ahí ustedes, mejor voy a eliminar eso, ¿ya? Ustedes pongan ahí, lo subrayan o lo resaltan y en la parte superior pongan V, C, verbo compuesto. Ahora aclaro y recuerdo, ¿por qué es compuesto? Aquí hay el verbo auxiliar del verbo haber y esto es un participio, llevado es un participio. Cuando se presenta así, se llama verbo compuesto. ¿Está bien? Vamos a avanzar. Señorita Sara Díaz, dígame usted, ¿qué verbo más encontró? Estoy diciendo que todos ya deben tener su verbo identificado. Señorita Sara, por favor, avanzamos. A ver, ¿ya? Sara, ¿cuál es? ¿Cuál sería el verbo, señorita? Sara, ¿qué tipo de verbo es provoca? ¿Qué forma está presente? Simple. Muy bien, señorita. Entonces, subrayenlo, jóvenes y señoritas. Repito, subrayen ese verbo o resaltenlo. Provoca, ahí está. Muy bien, y es un verbo simple. Pongan ahí V, S. Joven, no, señorita Cindy, dígame usted, ¿cuál es otro verbo? Están migrando. Están migrando, señorita. ¿Dónde está eso? Acá, ¿cierto? Sí, mí. Están migrando. Muchísimas gracias, señorita. A ver, vamos a subrayar entonces. Están migrando. Señorita Cindy, dígame en qué forma está presente ese verbo. ¿Compuesto? No es un verbo compuesto. No, a ver, voy a aclarar por qué. Esto es una perífrasis. Para que sea compuesto, tiene que ser del verbo haber o del verbo ser, nada me saca más un participio. Además, esto no es un participio. Ando es un gerundio. Migrando es un gerundio. Y este están, están, es un verbo conjugado. En este caso es un copulativo, pero no pertenece al verbo haber o al verbo ser. Esto es una perífrasis verbal. V, P ponemos. Perífrasis. Verbo, perífrasis. Vamos a la señorita Iriana. Señorita Iriana, ¿otro verbo que usted haya encontrado? ¿Podría extinguirse? Podía extinguirse. Muy bien, señorita Iriana, dígame, ¿qué tipo de verbo es ese? ¿Podían extinguirse? Perífrasis verbal. Muy bien, señorita Iriana, excelente. Es una perífrasis verbal. Una V y una P. Verbo, perífrasis. Joven Segarra, llegó su turno. Dígame usted, ¿cuál es el verbo que ha ubicado? Reproduce. Reproduce. ¿Dónde está, joven? ¿Me podría ayudar, por favor? Primero, segundo. Aquí, en el segundo, ¿cierto? Ya lo vi. Muchísimas gracias. Reproduce. Joven Segarra, dígame, ¿en qué forma está presente ese verbo? Simple. ¿Cómo? Simple. Muy bien, es un verbo simple. Excelente. Hasta ahí. Muy bien. Hasta ahí. He visto que han reconocido. Hemos reconocido en este caso dos simples, un compuesto, dos perífrasis. Hasta ahí avanzamos con esta parte. Voy a explicar algo más. Agradezco a los que están participando. Y así debe ser, de forma presta, rapidito su participación. Ahora, el ver, el predicado no solo presenta un núcleo, que era el verbo. También presenta modificadores. ¿Y cuáles son los modificadores que presenta el predicado? Tenemos objeto directo, objeto indirecto, tenemos circunstanciales, complementos circunstanciales, tenemos atributos, tenemos agente. ¿Está bien, chicos? Ahora sí. Y tenemos predicativo. Uno se estaba poniendo por acá, ¿cierto? Repetimos. Objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, atributos, agentes y predicativos. ¿Está bien? Son los modificadores del predicado. Primero, a ver, vamos a explicar rápidamente. Es el objeto directo. El objeto directo es el que acompaña al núcleo del predicado. Indica sobre quién recae, dice, de inmediato la acción verbal. A ver, ¿cómo lo puedo reconocer yo al objeto directo? Haciendo la pregunta qué o la pregunta quién. Y voy a leer esta oración. Aquí el sujeto está, sí. Vamos a decir, Luis expuso su propuesta. ¿De quién estamos hablando? De Luis. Ese es el sujeto. Lo dejo a un lado. ¿Qué se dice de Luis? Expuso su propuesta. Ubico cuál es la acción, cuál es el núcleo. Expuso. Está en forma simple. Listo. Ahora, paso a lo siguiente. Dice, hago la pregunta. ¿Qué expuso? Me responde. ¿Qué expuso? Ah, la respuesta es su propuesta. Como me está respondiendo a la pregunta qué, esa respuesta se va a llamar objeto indirecto. Ahora, el objeto indirecto se puede reemplazar por cuatro pronombres. Lo, los. La, las. Son esos cuatro. En realidad dos, solo que es en singular y plural. Lo, singular. Los, plural. La, singular. Las, plural. ¿Está bien? Ahora, si yo me doy cuenta acá, su propuesta, si hablo de propuesta, ¿es femenino o masculino? Cuando hablo de propuesta. La propuesta, ¿cierto? Es femenino. Entonces, si digo la propuesta, a partir de ahí yo sé que a este objeto directo le puedo reemplazar por la nada más. Y cuando se reemplaza un objeto directo, automáticamente pasa delante del verbo. Miren acá. Pasó delante del verbo. La expuso. La propuesta, no su propuesta. La propuesta es en femenino, en tercero. Entonces, digo la. Si me dicen que puedo reemplazar por la, las, lo y los, la. Entonces, ese objeto directo que está siendo reemplazado por el, en este caso por el pronombre, la, lo pongo adelante. ¿Y por qué se llama este pronombre? Porque está delante de un verbo. No puedo decir que se llama determinante artículo. ¿Por qué? Porque no está delante de un sustantivo, está delante de un verbo. Por eso se llama pronombre. Ese pronombre pasa a, de, la. ¿Está bien? ¿Qué preguntas hago para encontrar el objeto directo? ¿Qué? ¿O quién? ¿Está bien? Ahora, paso al otro modificador que se llama indirecto. Objeto indirecto. Son modificadores. Por eso sé, ¿qué es lo que hacen? Modifican al núcleo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente modificador? Objeto indirecto se llama. Y para encontrar el objeto indirecto yo tengo que hacer dos preguntas también. ¿Para quién? ¿Y a quién? ¿Para quién? O aquí, o en plural, para quienes o a quienes. ¿A quienes? Ahora, voy a leer la oración. ¿Ya? Rosario da volantes a sus amigos. Rosario da volantes a sus amigos. El sujeto es tácico. Rosario no es tal. Le sobreentiendo que dice Rosario. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Da. Me doy cuenta que está en forma simple. Y aquí me está señalando objeto directo. Como ya aprendí el objeto directo, hago la pregunta. ¿Qué da Rosario? Volantes. Ah, me está respondiendo la pregunta. Ahora, utilizo las preguntas de objeto indirecto. ¿A quién da volantes, Rosario? ¿A quién? A sus amigos. Ah, muy bien. A sus amigos. Me está respondiendo la pregunta ¿a quién? ¿A quién? Ojo, ¿ah? ¿Está bien? Ahora, me dicen que el objeto indirecto puede ser reemplazado por le o por les. Si es en singular, les. Si es en plural, les. Voy a darme cuenta entonces de lo siguiente. Ahora, si yo reemplazo donde iba, adelante del verbo. Y aquí está el ejemplo. Les da volantes. Ya no pongo aquí a sus amigos porque estoy reemplazando. A sus amigos. Está hablando de hablar. Es plural. Por lo tanto, utilizo el les. Les da volantes. Muy bien. ¿Está bien? Excelente. Les da volantes. Esa es la forma de reemplazar. Ahora paso al siguiente modificador que se llama circunstanciales. Complementos circunstanciales. Así se llama. ¿Y qué son los complementos circunstanciales? Son los que modifican también al núcleo. Y te indican las circunstancias en que se realiza la acción. Por eso es que hay. A ver, vamos a preguntar a un compañero o compañera aquí que me recuerde qué tipos de complementos circunstanciales hay. Señorita Amina León. ¿Ya? Amina me va a ayudar. Señorita Amina. A ver, vamos a ver dónde está Amina. Dime, ¿qué complementos circunstanciales encontramos? Activa tu micrófono. Por favor, activa tu micrófono. Lo bloqueaste. Listo. Dime, Amina, ¿qué tipo de circunstanciales hay? Modo, lugar, tiempo. Muy bien. Listo. Excelente. Hasta ahí está bien. Modo, lugar, tiempo, cantidad, causa, negación, afirmación, duda. ¿Cierto, señorita? Muy bien, para todos. Ahora, yo me doy cuenta que aquí el circunstancial es, aquí hay un circunstancial de modo. La palabra bien me indica modo. Aquí un circunstancial de lugar en el auditorio. Un circunstancial de tiempo al mediodía. ¿No? Un circunstancial de finalidad sería, por ejemplo, te preguntan, ¿no? Este, Amina, ¿para qué estudias? Para aprobar el curso o para aprender sobre ese tema. Está diciendo la finalidad. El para indica finalidad. O le pregunto, ¿no? ¿Por qué estudias, Amina? ¿Por qué estudias? El por qué es la causa. Entonces, sería un circunstancial de causa. Porque quiero aprender. Sería la respuesta. Los circunstanciales, repito, indican las circunstancias. Yo puedo completar esta oración diciendo, ¿no? Participé de una conferencia en el auditorio. Participé de una conferencia en el auditorio. Aquí me está indicando el lugar. La conferencia fue al mediodía. Me está indicando el tiempo. Recuerden que los circunstanciales están dentro del predicado. Ahora, voy al siguiente modificador. El siguiente modificador se llama atributo. Y aquí van a recordar algo del tema del verbo. Ah, los atributos son los que acompañan al verbo copulativo. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los verbos copulativos por excelencia? Le voy a pedir en este momento a la señorita Katia. Señorita Katia, ¿cuáles son los verbos copulativos por excelencia? Active su micrófono, por favor. No puedo escucharle a la señorita Katia. A ver, vamos a pasar entonces en este momento a otro compañero, a la señorita Nicole. Señorita Nicole, ¿cuáles son los verbos copulativos por excelencia? ¿Usted se acuerda? Ser. Ser, estar, parecer. Muy bien, excelente. ¿Sí se acuerda? Ser, estar y parecer son los verbos copulativos por excelencia. Entonces, si yo me ubico en este modificador del predicado que se llama atributo, yo tengo que recordar que mi atributo siempre le va a acompañar a un verbo copulativo. Y aquí la prueba de ello. Voy a hacerles ver. La prueba de ello está aquí. ¿Cuál es la prueba, mis Katia? Miren la oración. Ella parece perspicaz. Muy bien. Mis, esto es un atributo. Excelente. Es lo que acompaña a un verbo copulativo. Ella parece. ¿Cómo parece? Perspicaz. Aquí está acompañando el atributo a este verbo, ¿no? Copulativo. El siguiente modificador se llama agente. Y el agente tiene una particularidad. Responde a la pregunta, ¿por quién? No se olviden eso. Responde a la pregunta, ¿por quién? Y otra cosa más. El agente aparece en las oraciones con sujeto. ¿Qué tipo de sujeto? Pasivo. Porque su verbo está compuesto. Verbo ser más un participio. Esta iniciativa fue propuesta. ¿Por quién? Por ellos. Ah, me está respondiendo a la pregunta, ¿por quién? Y el verbo está en forma pasiva. Está en forma pasiva. Ah, muy bien. Excelente. El siguiente modificador se llama predicativo. Ah, ¿y cuál es el predicativo? Aquí. Miren aquí. Mateo participa alegre. Esto es un adjetivo. Mis, Katy, ¿ese adjetivo no funciona como atributo? No puede ser atributo. Les digo, ¿por qué? Porque el atributo acompaña a un verbo copulativo. Y participa no es un verbo copulativo, es un verbo no copulativo, porque indica una acción. Entonces, si a una acción le acompaña un adjetivo a su costado, a ese adjetivo yo le voy a llamar predicativo. Y no le voy a llamar este, no le voy a llamar este atributo. ¿Por qué no le puedo llamar atributo? Porque no está acompañando a un verbo copulativo. ¿Está bien, chicos? Eso es. Aquí. Ahora, voy a ver aquí en este caso. Ustedes me podrían decir en esta oración. Luisa presentó alegre su propuesta. Ahora, mis, ¿ese alegre no sería complemento circunstancial de modo? Me podrían decir, ¿cómo presentó Luisa su propuesta? Mis, responde a la pregunta como ahora, ¿por qué no le considero un complemento circunstancial? ¿Y por qué sí le considero un predicativo? Para que sea un complemento circunstancial debería estar el sufijo mente. Yo voy a considerar complementos circunstanciales a los adjetivos que les agrego la terminación mente. Alegre mente. Si diría alegre mente, ahí se convierte en un complemento circunstancial de modo. Pero como está funcionando como adjetivo, aquí lo llamo predicativo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre un subjetivo y un adjetivo? Miren el subjetivo. Modifica el núcleo del sujeto. ¿A qué se refiere? Aquí dice que Mateo alegre. Está diciendo que Mateo alegre. ¿Qué hace Mateo? Participa. Está modificando más al sujeto que al predicar. Y aquí modifica el núcleo del objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? La propuesta. Su propuesta. Está diciendo que la propuesta es alegre en este caso. No está calificando al sustantivo que es Luisa. Le está calificando al objeto directo. En eso nada más puedo hallar la diferencia entre un predicativo subjetivo y un predicativo objetivo. Lo resumo. El predicativo subjetivo modifica al núcleo del sujeto. Y el predicativo objetivo modifica al núcleo del objeto directo. ¿Está bien? Eso es, chicos. Entonces, quiero recordarles algunos ejemplos de adverbios. ¿Por qué me voy a los adverbios un poquito? Para hacer referencia a los complementos circunstanciales. No se olviden. ¿Ya? Aquí. Lugar. Aquí, ahí, cerca, lejos, dentro, fuera, encima. Ahora, el tiempo. Hoy, ayer, mañana, antes, después. Y me ubico aquí en el modo, precisamente. Bien, mal, así, despacio. Ahora, me voy a adjetivos. Mira, aquí dice veloz, pero le tengo que agregar la terminación mente. Buena, le agrego la terminación mente. Fácil, le agrego la terminación mente. Si yo quiero utilizar, yo quiero utilizar adjetivos como complemento circunstancial del modo, tengo que agregarle, sí o sí le tengo que agregarle el sufijo mente, para que recién me funcione como complemento circunstancial del modo. Si un adjetivo está solito al costado de un verbo no copulativo, ahí va a funcionar como predicativo. Y aquí tenemos otros adverbios, ¿no? De cantidad, más, bastante, mucho, poco, tan y tanto. De orden, últimamente, sucesivamente, de afirmación, sí o ciertamente, también, verdaderamente. Esta clase van a tener que repetirlo por sugerencia varias veces para que recuerden o aprendan los que aún no sabían. ¿Está bien, chicos? Entonces, yo quiero agradecer a mis amigos de YouTube que han estado escuchando la clase también y pueden repetir cuantas veces quieran para que comprendan mejor. Me despido, entonces, de ustedes y me quedo con mis chicos del colegio San Juan Bosco. Hasta la próxima.